La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Ya les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Siete nuevos sacerdotes para la adquiriócesis de Puebla. Seminario de Pentecostés Segundo aniversario de la Capilla de Adoración Terpetua Ayuda a tu parroquia Vamos con la información. El domingo pasado en la Catedral de Puebla y en el marco de la fiesta de Pentecostés, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa realizó un exhorto a los fieles y a toda la sociedad poblana en el que nos invitó a hacer oración al Espíritu Santo, ya que es el único capaz de regenerar nuestro mundo fragmentado y herido por tantas pugnas fratricidas, resaltando la incontrolable violencia que lamentablemente hay en nuestra patria, y sobre todo en esta época electoral en la que han asesinado a muchos candidatos. Hizo un llamado a conocer los perfiles de quienes se postulan y sus valores, y realizar un voto razonado en conciencia ante Dios nuestro Señor, recordando que, ahora más que nunca, necesitamos que venga a nosotros el Espíritu del amor, de la unidad, de la verdad, de la justicia y de la paz, pues requerimos de un proceso limpio y democrático. Pero solo el Espíritu Santo puede guiarnos al encuentro, a pesar de las divisiones en la sociedad, como se manifiesta en la polarización ideológica y política, especialmente en este ambiente electoral de nuestro país. El pasado 21 de mayo, en la Catedral, se llevó a cabo la ordenación de siete nuevos sacerdotes para el servicio del Arquidiócesis de Puebla. La misa fue presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla. Al inicio de la celebración, el señor arzobispo también presentó a los cuatro nuevos canónigos, quienes formarán parte del cabildo catedralicio, y los condujo solemnemente al lugar que les corresponde en el coro. Los nuevos sacerdotes son Gastón Pérez Enríquez, Marco Antonio Arroyo Osorio, Jesús Alejandro Hernández González, Fausto Salazar Hernández, José Alberto García Cortés, Martín Flores III y José Luis Félix Arce. Y los cuatro nuevos canónigos son Presbítero Arcadio Flores Calalpa, Presbítero Jorge López Arciga, Presbítero Juan Rangel Muñoz y Presbítero Rutilo Romero Pérez. Con motivo de la fiesta de la venida del Espíritu Santo, que celebramos en días pasados, la comunidad de la coinonía Juan Bautista realizó del 19 al 22 de mayo su seminario de Pentecostés, en el cual, por medio de alegres cantos de alabanzas y oraciones llenas de fe, nos llevaron a una profunda reflexión sobre la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, cómo es que nos inspira y nos mueve a hacer la voluntad de Dios. Participaron como predicadores los sacerdotes de la comunidad, las hermanas consagradas y el Ministerio de Música. Realizaron oraciones de sanación, alentando la esperanza y la fe en los participantes. También en dicho seminario aprovecharon para felicitar al arzobispo de Puebla por su cumpleaños y agradecerle por apoyarlos con su caridad pastoral y discernimiento. E invitaron a los participantes a dar gracias a Dios por la ordenación de los nuevos siete sacerdotes para la Iglesia de Puebla. Con mucha fe y gozo, la Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús celebró, en días pasados, el segundo aniversario de su capilla de adoración eucarística perpetua, proyecto que se realizó con la finalidad de promover e impulsar la vida de oración en la comunidad parroquial. Por varios días realizaron actividades virtuales, como una conferencia impartida por el presbítero maestro Mariano Montes Huerta, Parro. La celebración virtual culminó el día del aniversario con una hora santa realizada por el presbítero licenciado Roberto Valentín, coordinador diosesano de las capillas de adoración eucarística perpetua. Con la finalidad de renovar la fe y guiarnos para abrir nuestras mentes y corazones a la acción del Espíritu de Dios, la Renovación Católica en el Espíritu Santo nos invita a participar de su próximo retiro virtual, que se llevará a cabo el próximo domingo 30 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Puede participar a través de la transmisión en vivo en la página de Facebook Renovación Católica Carismática en el Espíritu Santo, Puebla. Algunos de los predicadores que participarán son los padres Arturo de México, Jaime de Colombia y Dalton también de Colombia. Ayuda a tu parroquia La parroquia de San Miguel Arcángel, ubicada en la 21 Norte y 38 Poniente, Colonia San Miguel Hueyotlipan, invita a la venta de antojitos para llevar el próximo domingo 30 de mayo a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Su compra será de gran apoyo para esta parroquia y sus capillas. Caritas de Puebla pone a disposición de las familias el servicio de tamiz auditivo neonatal en apoyo del desarrollo de los recién nacidos. Cabe resaltar que esta prueba no es invasiva, sino sencilla y accesible. Se está realizando los martes y jueves de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y tiene un costo de 300 pesos. Si usted está interesado, puede agendar su cita al número 2222 11 73 30. Caritas de Puebla se ubica en la 13 Sur, número 1701, Colonia Santiago. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.